Otro ahí, a la puerta. Entra, va, entra, empuja. El puto res, para joderar. Otro pasta, bro. Ese tío no sale puerta. Uno delante ya. Tío uno. Me he jodido yo mismo. ¡Sackeado el piloto! El puto perro tira la partida. De la que le he salvado, le he pegado dos insta headsets con el sniper. Mientras luego lo ha batido. He ido sentar arriba. Ya no te lo saco más ahora. Solo durante 10 años. What? Están en el segundo piso ya. Es un diferente team. Parece que nos vas por ahí, nos vas por ahí. Tío uno. Me los voy a matar. Segunda planta ya. Tiene mi placa. Me la llevo. Toma, ahí tienes, ahí tienes. No, no, no voy a pararme ahora. Ahora no me voy a parar. No me puedo parar. Al frente, pasillo. Pasillo y escalera. A un tiro. Rápido. Joder, a un tiro. Detrás, por el pasarela. Bueno. Nice. Lo hubiera matado a este. Por lo menos me he chingado un chaleco. Esa era mi kill. Lo he reventado. Lo has dado un puto tiro y te lo has llevado. Lo meto en las pelotas. Es mi chaleco. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte por ti. Superstar. Es fácil y no hay que hacer nada. Es darle a ajustes conexiones y ya está. Que nadie venga por Monty. Voy yo solo por AV. Tiene que haber pillado el FUTORES. Es para joderos. No lo tengo para esta, bro. Lo ha tenido uno. No lo tenéis para esta. Lo ha tenido otro. Qué bueno que somos, bro. Uh, me ha apuntado otro. Queda el otro. Me apunta a piedra. No le he dado nada. Le voy por otro lado. Estoy muy bueno, bro. Va por el camión, el bobo este, tío. Tiene que ir a V y res. Porque a mí me llaman FLA. El FLA. No, que vayas andando. Campeón. No, que me pesa el culo. Hostia. Crackeado uno. ¿Dola? No, me metí uno. Ah, se ha metido dentro. Se ha metido dentro. Hay uno dentro, creo. No, adentro no hay nadie. Va a ir para otro. Tren, entren, 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 entren. Tren, entren, 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 entren. Crackeado uno. Está solo, streaming. Vale. Vaya rague, bro. Ha tirado a caja aquí derecha. Bájaros. Vale. Se ha tirado uno, se ha tirado. Se ha metido por dentro, se ha metido por dentro. ¿Lo tengo? Me estaba vacilando un poco el chaval, la verdad. Estoy jugando al corre camino. Sí, la verdad es que tengo así lo gasto a un tío. Sí, la verdad es que tengo así lo gasto a un tío. Sí. ... Y te da la killa. Ah, me ha dado a mi. Apoy. No, me la di a mi. ¿Ahora tenéis? ¿Tenéis cómo estar? No, me la di a mi. Yo tenía 5, ahora tengo 6. Me la di a mi, bro. Casi le doy bien. Yo me voy con el coche. Pillar al Monty. ¿Cuánto nos dan ya por esto? A ver. Nos tienen que dar una pasta. 7500. Edu, ¿habías bien o necesitas ayuda? No, muy bien. Tranquilo. No voy a ser feliz. Hay mucha gente aquí, ¿eh, bro? Por la escalera esta. Perdona, al fondo. Me he equivocado. Sigue, sigue, sigue corriendo. Han pillado Casper. Han pillado Casper. Por esta escalera. Han pillado Casper. Tíralo, tíralo, porfa. Me están apuntando a mí, ¿verdad? La escalera, la escalera. Me ha dejado una bola. Disparan... no sé dónde. No sé, no sé. No sé, no sé. En la montaña, ¿no? Sí. Ah, vale. Claro, como lo he crackeado. Vale, vale. Buena. Cabeza y lo crackeo, bro. Es impresionante yo crackeando a la gente. Nací para eso. Vale, han reanimado de aquí. ¿O qué han hecho? Vale, sí. Me ha tirado uno. Me ha tirado el otro. Esto creo que está en la casa. Un fantasma. Sí, la casa. Arriba, estoy allá arriba. Voy. Yo subí. ¿Tenés comprar AV? Ahí me... ¡Verd! Cómplica, coge el Bounty, ya que estás allí por lo menos. Que te lo has llevado. Este está arriba, bro. Tengo gente aquí izquierda ya, ¿eh? Tengo copia del Bounty. Allí, te lo has terminado. ¿Dónde están? No, 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 sí, sí, hay gente con fantasmas. Vale, vale. Voy por aquí por la izquierda del todo. Vale, los veo. Ustedes están en el techo uno. Ha batido el que te venía, el que te está apuntando arriba. Hola. Hay otro más aquí dentro. Tienes una arriba, tienes una arriba. Esta es mío. ¡Me mata el detrás, el detrás, por favor! ¡Pero, pero Edu! Igualmente me está matando a mí. Está estuneado. Está a la derecha, a la derecha. Me está estuneado. Me mata. Eduro, ¿dónde estás? Bro, que estoy estuneado, crackeado. Ah, está estuneado. Me mata otro team que no tiene nada que ver aquí. No me mata otro team que no tiene nada que ver aquí, bro. Me mata otro team que no tiene nada que ver a la luz. Mierda. No me mata otro team. Me mata otro team. ¡Refamos! Este justo se ha quitado la UB. Está por aquí, me tío. Sí, está por aquí. ¿Lo tengo? ¿Se ha atocado? ¿Se ha desequilmado? Tengo una roce, pero vamos a reinarla, te pongo ahí. ¿En qué gemelas estaban? En la izquierda aquí. ¿Tengo uno conmigo? ¿Me tiro para la ventana? Estoy contigo, bro. Estoy contigo. En la casa hay uno. Segunda planta. ¿Tiras tú? Estoy yo, es que no tengo... Bueno, si me dejas coger esto, excelente. Tienen para acá. ¡Cackeado el piloto! ¡No! ¡Es lo que acabamos de hacer! ¡Bro! Es que qué tiraco tú. Vamos para acá. Ese tío nos ha recortado. Tengo uno adelante ya. Tengo uno. ¿Tienes más? Sí. Sí. En piscina. En piscina con fantasma. ¿Puedes, perro? Sí. Sí, sí. Igual, sí puedo, sí puedo. Tengo uno aquí. He batido. Hay gente en piscina con fantasma. Me he jodido yo mismo. He batido en piscina. He batido en piscina. Vale, bueno. Bonjar ahí en la casa de Bonjar. Voy para allá. Arriba. Están arriba del todo. Están metidos en la puerta los cabrones. Sí, sí. Están arriba. Están arriba, creo. Pues van a pillar de lo lindo, hermano. Dejo para acá. No, segundo piso. Segundo piso. Ve a uno, ve a uno arriba. Ha batido. Ha batido. Ha batido arriba. Otro ha batido abajo. Otro ha batido abajo. Otro arriba del todo, el otro arriba del todo. El último arriba del todo. Va a tener que tirar por cojones. Ha batido. Tira, hermano. Qué buen push, bro. No, no, no. 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 Ha batido. Bueno. ¿Otro ahí? A la puerta. Entra, va, entra, empuja. Ha batido el otro. Bueno. Joder, Edu, te tiene manía a todo el mundo, eh. Marco. Bro, todo el mundo me tiene manía. Todos están enamorados de mí, lo sé, bro. Yo también los quiero. Cuidado que hay gente que tiene fantasma igualmente. Aviso. Ah, el Moon. Ese es Darnix, ese es Romeo. Moon Darnix. Sí, ese fue Romeo. Lo acabo de ver a este. Hay dos tipos de Moon, ya. Tengo uno delante, ya. Ha tocado uno. ¡Hola, hola, hola! Hola, tío. Un tiro entero, bro. Pero, ¿cómo me mata la hostia sin saber? ¿Cómo sabes que voy por ahí si no tengo fantasma, hermano, tío? Míralo, mira. No, la liaron. Qué liada, bro. Qué liada. Qué liada. Qué liada. No, la liaron con el fantasma, pero qué flipa, tío. En fin era más malísimo, tío. Pero bueno. Bro, qué liada. Me acaba de matar un pavo que no me ve. No me ve. . Tienes Franco 00, 3 2 3